¿Cuál es la situación en el puente Pueyrredón? De la empresa eléctrica tercerizada de Edesur, que eran 60 en comienzo y que ahora son 35 aproximadamente, habían prometido firmar ese acuerdo a partir de las horas de la tarde en el Ministerio de Trabajo y levantaron el corte el día martes. Pero si la respuesta el día de hoy, dicen ellos, a partir de la media mañana, se cree, 10 y media, 11 de la mañana, no es positiva para lo que ellos están anhelando, que es ser reincorporados, pasar a planta permanente, etc. Este puente Pueyrredón otra vez, hoy día jueves, a partir del mediodía, será otra vez cortado de la misma manera. Por eso, esta Guardia de Seguridad de la Prefectura Naval Argentina ya está comenzando a llegar aquí. Están llegando las bases de apoyo, que son las camionetas que ya se ubican del otro lado del puente, es decir, de la bajada ya directamente de lo que es la entrada de capital hacia la provincia de Buenos Aires. Y vemos que hay un soporte logístico también aquí en las inmediaciones, que es sobre la avenida Mitre, como una suerte de circuito, podríamos decir, preventivo. Y también varias unidades de prefectura aquí en los laterales abajo del puente Pueyrredón. Podríamos decir, un estado de alerta latente, hay que esperar a lo que ocurra ahora a la media mañana, y ver cuál es la respuesta que el Ministerio de Trabajo da a estos despedidos tercerizados de la empresa EMA, la empresa tercerizada de Edesur.